Música Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video Yo soy Adrax y si amigos voy a ir a los 15 años de Rubi Y tal vez varios de ustedes estarán preguntando de que hablo Pero lo dudo mucho porque esto es algo que todos saben Esto es algo muy viral y varios youtubers han hablado de ello Tanto mexicanos como Luisito Rey o Just Up O de otros países como España que Jordi Wilde habló de eso Subió un video de los 15 años de Rubi Así que si no sabes de que estoy hablando te recomiendo que investigues un poco Y después regresa a este video porque en este video vamos a ir a sus 15 años Pero bueno te lo voy a explicar rápidamente de que trata por si no sabes Los 15 años de Rubi son una fiesta de cumpleaños de una adolescente mexicana Y porque esta fiesta es tan importante Pues resulta que los organizadores del evento de la fiesta subieron a internet un video En el que el papá de Rubi el señor Ibarra Hola que tal Hacia la invitación a los 15 años de su hija Rubi Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Rubi Ibarra García El video se hizo viral más que nada porque el señor en el video menciona que todos Todos están invitados a la fiesta Quedan todos cordialmente invitados Aparte de eso el video se volvió muy viral porque el video mencionaba varias cosas que daban un poco de risa digamos Y por cierto antes de continuar quiero decirles que este video es simplemente para divertirnos Y no quiero criticar tanto lo que me encuentre el día de mañana porque mañana es la fiesta Ahorita les voy a explicar eso No voy a criticar nada simplemente es para divertirnos conocer conocer otras digamos culturas Conocer a estas personas y divertirnos porque repito es una fiesta y para eso es Pero bueno continúo que me distraigo mucho Hay una parte del video en el que el señor Ibarra dice que van a asistir varios grupos Cuatro grupos musicales muy famosos Es que estoy seguro que los conocen estos son los grupos Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal Los Indomables de Cedral El grupo Inegable En la comida estará tocando Relevo X Bueno tal vez no los conozcamos Ok y en otra parte del video el señor también menciona que va a haber una chiva de 10 mil pesos Y habrá una chiva de creo que es de 10 mil pesos En primer lugar y otras dos por ahí nos acomodamos Una chiva en si es un animal pero por ahí había escuchado que no se refiría a un animal tal cual Si no que se refiría como a un concurso No sé no sé ya veremos para eso vamos a ir a los 15 años de Rubí Y poco más en si esta es la pequeña introducción que les quería hacer ¿Por qué yo quiero ir a los 15 años? Bueno en primera porque la invitación es para todos y a mí me gustan las fiestas Y en segunda porque va a ser muy divertido Así que amigos una vez que ya saben de que van los 15 años de Rubí Les comento que el día de hoy vamos a ir De hecho el avión sale en unas cuantas horas Voy a ir con un amigo y rápidamente les comento que este es el primer video de variedad digamos Así que espero que lo apoyen como siempre Y si no estás suscrito a mi canal suscríbete porque va a haber Vamos a hacer muchas locuras en este canal como esto de ir a una fiesta que realmente me queda muy lejos Que les repito voy en avión ahorita voy a tomar un camión de aquí a la ciudad de México Y de ahí voy a ir con mi amigo hacia San Luis Potosí Que ahí es donde es la fiesta Así que espero que les encante el video y vamos allá Bueno amigos ya estamos aquí en el aeropuerto De hecho estoy acostado porque son las 4 de la mañana y no he dormido nada Pero todo se da para llegar a la fiesta de Rubí Y por cierto me acabo de dar cuenta que no le hemos comprado nada de regalo Así que ahorita vamos a buscar algo para llevarle Porque se me hace muy grosero de que ella nos invitó gratis y que no le llevamos ningún regalo Así que ahorita buscamos algo para regalarle Gracias Así que voy a dormir las 2 horas que me quedan antes del vuelo Y después ya viajaremos hacia San Luis Potosí Tengo una buena noticia y una mala noticia La mala es que el vuelo se retrasó una hora y no vamos a llegar a la misa La misa es a la 1 y media de la tarde Pero la buena es que ya tenemos el regalo de Rubí Así es aquí tenemos el regalo de Rubí Es una caja a color roja porque su vestido va a ser color rojo Y supongo que es su color favorito Así que lo abrimos y eso son unas pulseras Espero que le guste, es lo primero que vi realmente Pero bueno lo que importa es el detalle y creo que está bonita Así que espero que le guste una Rubí Aquí está su regalo Bueno amigos acabamos de llegar a San Luis Potosí Me acabo de bajar del avión como ya supongo que habrán visto el despegue, el aterrizaje Y les voy a decir mi primera impresión de San Luis Potosí Es que no hay nada Pero bueno ahorita vamos a pedir un taxi o un Uber Pensamos que había Uber pero ahorita no aparecen disponibles Así que vamos a pedir un taxi para ir al hotel Para cambiarnos porque no puedo ir con estas fachas a la fiesta de Rubí Tenemos que ir presentables como se debe Así que nos apuramos, llegamos al hotel y les enseño mi ropa Que es un poco improvisada porque estaba en otra ciudad que no era la mía Y agarré la ropa que pude que se me ocurrió para los 15 años Así que vamos, vamos allá Bueno amigos acabamos de llegar al hotel Les voy a enseñar rápido la habitación Es una habitación muy pequeña pero suficiente para ir a los 15 años de Rubí Aquí tenemos un par de camas Aquí un par de camitas Ahí está el regalo de Rubí preparado Aquí hay un armario, una ventana, una televisión Y aquí la computadora ya puesta Porque resulta que llegamos en el taxi a mi compañero Con el que vengo a mi amigo se le olvidó su celular en el taxi Así que rápidamente rastró su celular Llamó al servicio de taxi Y el conductor fue muy honrado Y le dijo que lo tenía, que se lo venía a dejar Así que ya fue a recoger su celular Así que hasta ahorita la gente de San Luis es muy pero que muy honrada Y finalmente tenemos el baño Que por cierto no he entrado Vamos a ver como es Ok, un baño rojo Rojo de color amor Así que ya me voy a cambiar Y de ahí para irnos a la fiesta de Rubí No sé como vaya a ser Supongo que va a ser un poco difícil llegar Ya veremos No es la ropa más adecuada para ir a unos 15 años Pero es lo que encontré Se los juro que no tenía nada a la mano Me voy a cambiar Y de ahí vamos a la fiesta Bueno amigos ya me cambié Y vamos a comer En lo que esperamos al camión Que sale ahorita a la una En 40 minutos sale el camión Para el municipio de La Joya Bueno en sí es otro municipio Que se llama Laguna Seca Vamos a terminar de comer aquí en un subway Y de ahí nos fuimos al camión Y a ver qué pasa Porque son dos horas de camino No me lo van a creer Pero acabamos de llegar A los 15 años de Rubí Fueron como unas 4 Tal vez 5 horas en camión La verdad es que fue muchísimo Ya estoy un poco harto Pero por fin hemos llegado Y no se imaginan la cantidad de gente que hay Todavía es muy temprano Se supone que todavía no empieza En sí el evento Supongo que no se verá tanto en la cámara Pero ahorita nos vamos a sacar Un poquito más Para ver cuánta gente es Pero de una vez les digo Que es muchísima gente Ok ya nos estamos acercando Un poquito más A donde está el evento Donde están las personas Y nuestra meta obviamente Va a ser entregarle su regalo a Rubí Y sé que va a ser imposible Pero es lo que vamos a intentar Darle su regalo Porque no se lo compré Para nada Es un detalle Que tenemos hacia ella Así que como les digo Hay muchísimas personas Vamos a seguir acercando Poco a poco Y también hay mucha seguridad En el camino No tanta Tengo que decirlo Por momentos Si sentí un poco de miedo Como si nos fueran a saltar Pero bueno Ahorita ya estaba Un poco más seguro Y esa vista se ve Muy bonita del sol No se verá tan bien la cámara Pero la verdad es que El paisaje está muy bonito Me quedo con una gran sonrisa De San Luis Les voy a ir enseñando Todo poco a poco Aquí tenemos el área de comida Que son varios locales Varios puestos Después por allá Ahorita nos vamos a acercar más Porque va a empezar Lo de la chiva de 10 mil pesos Creo que está a punto De empezar la carrera Así que nos vamos a apurar Porque ya hemos llegado Justo a tiempo Teníamos miedo de no llegar Pero ahí están los caballitos Y vamos a apurarnos Ok miren Ahí están los caballos Que van a concursar Por la chiva de 10 mil pesos Y yo le voy a ir a ese A ese blanco El que está con el niño De color amarillo Le voy a ir a ese Estoy seguro que va a ganar La chiva de 10 mil pesos Ok amigos Lo que acaba de pasar Es que al parecer Se ha cancelado Lo que es lo de Esto de la chiva Porque la gente No quiso digamos Obedecer a la seguridad Y la protección civil De aquí de San Luis Porque si tuvo que cancelarlo La gente está Como ya vieron gritando Sinceramente dudo que lo hagan Porque pues está un poco peligroso De todas formas Hay mucho que ver todavía para acá Bueno ahorita vamos caminando Para lo que es en sí Donde va a estar la música Vamos a ver que tal Y es que en serio Esto parece Tomorrowland Versión mexicana Pero me da felicidad Que hayan hecho esto Porque la verdad Esto más que ser una fiesta Más que ser unos 15 años Es un evento que unió Más que nada A un país técnicamente Y eso es lo que me agrada Este tipo de cosas Y por eso hemos decidido venir Se acaba de caer el dron Se acaba de caer Y le pegó Le pegó a aparecer Al señor A su esposa Y se enojó Y acaba de romper el dron A ver que carro le va a regalar Aquí está atrás No son mentiras señores Joven quinceañera Ahí tengo un carro Cero millas Para que vaya a la escuela Cuídense mucho Felicidades Para Rubi Sí Porfa Ahí dice Ángel Gracias Dejé No son mentiras Sí ¡Vamos! No son mentiras ¡Vamos! El evento más importante 15 años de Rubi Y amigos eso fue La fiesta de Rubi Ya he regresado aquí a mi casa Después de eso Rubi bailó el vals con su papá Y bueno ya después de eso tuvimos que irnos Porque ya era noche y ya estaba poniendo un poco pesado el asunto Y es que es en serio había muchísima gente La gente que vieron los coches que vieron ahorita cuando llegamos No era nada comparados a los que había cuando salimos de ahí En serio eran kilómetros de coches y de personas Y es que imagínense salimos como a las 9 de la noche de ahí Y terminamos llegando a las 4 de la mañana al hotel La verdad es que si fue un poco peligroso Me gasté aquí entre nos más o menos 10 mil pesos Un poco más en llegar a la fiesta Pero logramos la misión que fue entregarle el regalo a Rubi Como pudieron ver ella estaba en un camión en una parte Así que yo me asumé a la ventana del conductor Y había una amiga de ella No sé si era la trabajadora que estaba ahí O su familiar Y ella me hizo el favor de entregarle el regalo a Rubi Así que bueno por toda la gente que había no pudimos conocer a Rubi Pero después ella se enteró del regalo que yo le había dado Me buscó y vino conmigo a grabar Así que pasa Rubi por favor pasa Pasa aquí está aquí está Rubi Hola hola Rubi Si ven que no tiene ojos es porque está desvelada de su fiesta obviamente Así que mejor voy a descansar Rubi por favor Y bueno finalmente comentarles que después me enteré Que se canceló lo de la chiva Lo de esto de la carrera Porque murió una persona Seguramente estarán viendo el video Murió una persona La atropelló su propio caballo Nosotros cuando llegamos las ambulancias estaban yendo Así que supongo que acababa de pasar Así que lamentablemente esta fiesta tuvo un muerto Tuvo un fallecido Y alguno que otro herido Pero bueno era mucha gente Es entendible que esto se saliera un poco de control Pero bueno amigos Espero que les haya encantado el video Puedenlo en buen like Y si fue Suscríbete si no le estás Quédame que hubo mucho trabajo Muchas horas de no dormir Atrás de esto Así que simplemente espero que les haya encantado Este es un video diferente a que estamos acostumbrados Pero habrá más No de este estilo Habrá de otros estilos Pero que muy interesante Divertivo Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el Cientividad Amigos Yo soy Cortex